Tú no, ¿qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Ya que duele tanto que tengo que aceptar Que tú eres la mala que me lo sé yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la nota que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque el cabrón solo fue conocerte Retul, retul, retul Soy yo, te quiero hacer sofrir No me voy a olvidar y de verlo así Échame de puta Retul, 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 retul Soy yo, te quiero hacer sofrir No me voy a olvidar y de verlo así Échame de puta I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna break it no more Baby, let the baby, let the baby just let it be So come and put the baby on me Yeah, I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna break it no more Baby, let the baby just let it be So come and put the baby on me Betul, retul, retul me Soy yo, te quiero hacer sofrir Déjame por olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, eres tú, eres tú Yo soy yo No te quiero hacer sufrir Déjame por olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te parto un beso Solamente te parto un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te parto un beso Solamente te parto un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa OK I don't really, really want to fight anymore I don't really, really want to be it no more Play me like a baby baby just let it be So come and put the van on the banks Yeah I don't really, really want to fight anymore I don't really, really want to be it no more Play me like a baby baby just let it be So come and put the van on me Ready to, ready to, ready to Soy yo Yo no te quiero hacer sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!